¡Hey! ¿Cómo están amigos? Hoy les vengo a hablar de la Yuwaki por si aún no sabes qué es lo que es. La Yuwaki es un meme del mes de marzo. Se inició por una creepypasta de un animatrónico de Malcolm Jackson, bastante feo, donde la gente empezó a inventar una historia que se llama creepypasta. Las creepypastas son historias de terror que se encuentran en internet, pero el caso de la Yuwaki es que debido a que se popularizó este animatrónico que está aquí, todo terrible y horrible, pues se empezó a armar como de que la Yuwaki te jala los pies o de que le jala los pies a mi papá. O sea, wey, si de por sí duermo, cubierto con mi sábana hasta los pies y con mi peluche para que me defienda del chupacabras en la noche, no necesito que alguien me venga a decir que hay una Yuwaki que me va a venir a jalar los pies. ¡Gracias! Pero la Yuwaki no es de ahorita, la Yuwaki es de hace 10 años, es del 2009 y se subió por una historia que se llama Mike Gluck Jackson, que se burlan de este animatrónico. Y como es muy de costumbre, cuando sale algo terrorífico, siempre tratas de invocarlo, siempre tratas de invocar algo que te da así terror. Invocas a la Yuwaki, invocas a Momo, invocas a tu suegra e invocas a tu mamá molesta. Pero siempre tienes que invocar algo cuando da miedo y es viral. ¿Por qué? Porque así es. ¿Por qué nunca pueden invocar uno de estos? ¿O uno de estos? ¿O uno de estos? ¿Por qué siempre tienen que invocar cosas que dan miedo? Y como a la gente le encanta invocar cosas, les voy a mostrar unos videos de gente que invoca a la Yuwaki a las 3 de la mañana, que es la hora del diablo. Aquí está. Vamos a encender las voladoras, que eso es lo que nos pide los pasos. Vamos a encender aquí una. Aquí una. Vamos a encender. Porque claro, cuando vas a invocar algo a las 3 de la mañana, siempre tienes que encender dos veladoras frente a un espejo. ¿Por qué? Para que se te aparezca y vea lo feo que eres y se vaya. Así vamos a decir a Yuwaki, a Yuwaki, jeje varias veces. Y tienes que repetir a Yuwaki frente al espejo varias veces. Aquí podemos ver que este chavo dice jeje porque a la Yuwaki también se le conoce con el nombre de... O como el ABC o como el Thriller, etcétera, etcétera, etcétera. Porque pues no tiene nada mejor que hacer que inventarle nombres a Malcolm Jackson, que ya se murió y pues le pones el a Yuwaki. Amigos, no está pasando absolutamente nada. Yuwaki, Yuwaki, jeje, 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 jeje. Tal vez si creemos un poco más en esto porque yo no soy tan creyente en este tipo de cosas. Pues claro, muchacho, obviamente no está pasando nada. No creo que sean las 3 de la mañana y estés invocando a la Yuwaki en tu casa. Porque yo no lo haría, o sea, tú no eres creyente y yo tampoco. La verdad estoy grabando con la luz encendida porque yo soy muy miedoso, a mí me da miedo. Y el otro día se fue la luz aquí, me estaba lavando los dientes y empezaron a gritar mis vecinas como... Y yo así como, ¡ah, el jeje! Y dije, no mames, güey, prendí mi luz y me fui a la... Estás aquí, Yuwaki, golpea una vez si estás aquí. Y claro, como a los espíritus pues tú le dices, pégale, pues le pegas, claro. Porque cuando yo me muera lo primero que voy a hacer es llegar cuando un niño pendejo me invoque que me diga, pégale, sí, claro, le pego porque no tengo otra cosa mejor que hacer. Pero si quieres hablar con un fantasma sin pedos, agarras, sacas tu guija, agarras tu pendejada para hablar con el fantasma y le preguntas al fantasma de, ¿estás aquí? Y obviamente, esta cosa se va a mover en el sí o en el no. Y si se mueve en el sí, pues ya te chingaste porque sí hay un fantasma, sí te vas a morir y sí te van a poseer. Obviamente, si yo estuviera en mi casa a las 3 de la mañana, pues nunca se me ocurriría ir a un espejo y pensar como... ¡Jeje, oye, güey, vamos a invocar a la Yuwaki! No, 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 no lo haría, no invocaría nada porque yo soy muy miedoso, a veces, a veces no, pero generalmente no lo soy, pero hay veces que sí, entonces no lo haría. Y tampoco lo hagan. Luego te dicen que hay varias formas de defenderse de la Yuwaki. Existe el que se encarga de pelear con la Yuwaki, que es una burla a Freddie Mercury, pero también a la Yuwaki lo puede derrotar el buen Ricardo Milos. Si no sabes quién es Ricardo Milos, Ricardo Milos es este güey. Y eso es todo lo que tienes que saber sobre la Yuwaki y cómo invocar a la Yuwaki. Porque, pues, no tienes nada mejor que hacer, entonces invocas a la Yuwaki en vez de sacar tu tabla de Ouija y lo pones en tu mesa y lo invocas con chingaderita esta y ya está así y le mueves. Porque, pues, mejor te paras en tu espejo, güey. Porque qué buena idea, invocar algo a las 3 de la mañana para que venga y me jale los pies de noche. Y bueno, eso fue todo por esta vez. Si te reíste, si te divertiste y aprendiste a no invocar a la Yuwaki de noche porque viene y te jala los pies, déjame un like aquí abajo donde pueda verlo. Y comenta qué es lo que opinas sobre la Yuwaki. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!